Nueva Canaria, bloque canarista, ha mantenido un encuentro con los sindicatos UGT y comisiones obreras en las palmas de Gran Canaria. La generación de empleo, la contención demográfica y llevar a cabo una fiscalidad más justa son algunas de las propuestas del partido. Fiscalidad justa y progresiva y contención del crecimiento demográfico son algunas de las medidas de Rodríguez para garantizar los servicios públicos. Si hemos creado 90.000 con la que ha caído, podemos generar 100.000 en una legislatura normal. Eso sí. Para rebajar, para llevar el empleo hasta 1.100.000, que es donde creemos que se puede llegar. Apuesta también por el sector primario. En este sentido, el candidato a la Alcaldía de Santa Lucía visitó el mercado agrícola de vecindario. Necesitamos una amplia mayoría para avanzar en políticas sociales, culturales.